Mariela de Arda Piedras. Presente. Miriam de Arda Piedras. Presente. Gustavo de Gachos Navarro. Presente. Norma del Carmen de Arda Piedras. Presente. Bertalena Estimados Martínez. Presente. María Concepción Jardín Luzio. Presente. Y María del Carmen de Arda Piedras. Presente. Estamos seis de los siete que integramos la Comisión de Hacienda. La Administración y Gobernación. El punto número dos. Propuesta de la orden del día. Y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del Ciudad de Bustamante. Perdón, Juan López. Es decir, mayor administrativo. Para que se analice, así como su posterior administración. En lo particular y en lo general. La propuesta de los programas directivos del Gobierno Municipal. El plan de Morelos. Directores, actores, coordinadores, delegados y agente municipal. Considerando para la operatividad del presupuesto dos mil diecinueve. De conformidad con los documentos que se alejan en el presente. Punto número cuatro. Punto varios. Y punto número cinco. Cláusula. Quien esté de acuerdo, a favor de levantar su mano. Ok. Le damos seguimiento al punto número tres. Solicitud por parte del Ciudad de Bustamante. Bueno, creo que ya todos tienen en sus manos una reproducción de lo que sería lo que el programa general directivo del Gobierno también. Este, con relación a lo de administraciones anteriores, tiene algunas pequeñas modificaciones en función de una mejor operatividad y de un mayor control administrativo y de una vigilancia más cercana a la gestión del puesto. La mayoría en general, en sí, es muy similar. Voy a hablar nada más de los cambios más significativos con relación a lo que había anteriormente para que, para no le damos dependencia por dependencia. Iniciamos con el tema de comunicación social y de informática, la cual es en funcionar en una sola dirección. Chava, antes de que, con eso, aquí no están haciendo los observadores. No los observadores. Esto es nomás por la cuestión de lo... Ah, para conocimiento. Sí, los rayedores no son ninguno. ¿Sabes que me hubiera gustado? Ya. A ver que continuemos. Que nos hubieran puesto el antes y el después. ¿Por qué? Porque si vamos a ver los comparativos, aunque ustedes de manera, me imagino, general nos va a decir cuáles son las nuevas quematuras o cuál es. Déjenme lo explico. Lo que pasa es que el antes está demasiado segmentado, no hay uno así completo. Este, no hay uno así entero como este. De antes, esto yo lo hice para que fuera el más representativo para ustedes. Entonces, el análisis se hubiera tenido que hacer dependencia por dependencia. No hay uno anterior. Y es por lo que estoy mostrando uno de manera genérica para que pueda ver todo el ayuntamiento de una sola vez. Aquí los rayedores, pues... Los rayedores, como son un órgano de elección popular y no es de una decisión del ayuntamiento, si se quedan, no los puse. ¿En serio? Yo dije que sé... No hay una dependencia de la cual se cuelga los rayedores. Yo les puedo poner un cuadrito que diga perdidores y no pasa nada. Eso no hace que ponernos. Porque realmente son un puesto de elección popular, no defienden de nadie y no... No, pero hay que ponernos ahora. Ok. Los menciono... No, les tengo que... Yo creo que... Los moradores de presidencia. ¿Tengo que dejar de crecer moradores de presidencia? O, a lo mejor menciono aquí un cuadrito, esto es representativo, no va a aparecer esto así que es la zona de... Eso es para que ustedes ven cómo se está organizando. Pero, pero, ¿esto no lo acabamos de probar? Sí. Yo los puedo poner a una de los sin ningún problema. De hecho, la región es el ayuntamiento. Exactamente. Es el ayuntamiento, el cuerpo del divicio, ¿cómo le llaman? No. Entonces, pero no tienen una dependencia directa. ¿Qué es esto de la presidencia? ¿Y qué no va a ser? ¿Eh? Sí, tenemos que asegurar un partido. Sí, aquí justo a la par de la presidencia con el éxito presidencial. ¿O con una partida aquí en un cuadrito? Sí, sí. ¿O con el éxito? ¿O con el éxito usado? Sí, sí. ¿Sin ningún problema? Sí, aquí junto a la presidencia, a la par, sale el éxito presidencial. Bueno, ¿parta? Sí. Pues es lo mismo. ¿En cuánto va a... Con un cuadro que diga el éxito presidencial, no hay ningún problema. Ok. Si quieren, continuamos con lo demás. Y yo, en el momento, voy a poner esa parte. No, va a estar aquí para pedir a las chiquitas, ¿no? Se van a entregar a todos los regidores restantes, sí, ya que vayan... Antes de... Ya, te lo acomodo. Ahorita sí, lo que hago no acomodo y se lo vuelvo a entregar a la sección de las comunicaciones que pudiera verse aquí. Y espero que no las hagan, porque todo está complicado. Bueno, independiente, después de ese punto de los regidores, venimos con el tema de comunicación social y la informática. El área de la informática dependía de la inicialidad mayor y el área de comunicación social dependía de la presidencia. Estas dos direcciones funcionan para dar un poquito más de control al tema, puesto que casi una se deriva de la otra en el efecto de los recursos informáticos y en el sentido de las máquinas. El que estuviera desagregada ocasionaba que de repente la supervisión fuera muy... fuera mínima y había lagunas en cuanto al servicio, en cuanto a la calidad de los servicios que sigue habiendo, pero en el tema presupuestario, en el tema de falta de... y atención. Entonces, si se funciona en la zona de dirección, para poder tener mayor control, la persona que se agigió, que se arregló en ese sentido, es profesional en ambas... en ambos grupos. Ese es el primer movimiento. ¿Para cómo cree usted que sí se vaya... yo no dudo la capacidad de nadie, esto es trabajo y... Así es. Que en ocho horas vaya a trabajar, o en diez, o no sé cuánto tiempo se queda. Yo les conozco porque no estoy checando qué va a hacer, yo la senta. Pero, como para que aparezcan las dos, ¿qué no se supone que... bueno, insisto, si pregunta. ¿Qué no se supone que informática está vivo, en la unidad administrativa, o se firmar? No, ahí está. ¿Qué por las para coordinarse los dos grupos? Va y va para allá, abre lo que tiene que armar, luego viene para acá y coordinarse. Acuérdense que una dirección es coordinar esfuerzos. No es operar ocho horas centrados en una línea de producción. Es coordinar esfuerzos de equipos de trabajo, los cuales siguen estando. Y esta persona coordina esas clientes, de hecho, están coordinándose y hay algunas de talentos que hay que conseguir para que pueda dar de una manera más eficiente. Entonces no se trata de que esté cubriendo ocho horas en un puesto y ocho horas en otro espacio. Ah, no, pero yo estoy preguntando. Es lo que sí, tiene que cubriendo ocho horas en un puesto. Lo estoy explicando. Es coordinar esfuerzos de equipos de trabajo. El equipo de trabajo sigue estando. Ahorita, más adelante, voy a poner un ejemplo, dárselo todo al respecto, en el que no es que precisamente se ocupen, en ocasiones, dos personas o dos figuras para dirigir a un área. Lo voy a poner una vez y lo voy a anticipar a lo mejor el ejemplo. En la administración de Jorge González Arana existía una figura que se llamaba jefe de enlace ciudadano. Ya no existe desde la administración pasada. Y no quiere decir que alguien fusionó esa, ese puesto. Simplemente a lo mejor no era necesario. Sí se debe entender la ciudadanía, hay otra figura ciudadana, vamos a ver. Pero no con una jefatura, porque una jefatura sola per se, de repente, no es un significado en ese sentido. Entonces, hay puestos que se han creado a lo largo de administraciones con ciertos vicios y ciertas situaciones. Creo que pretendemos en esta. Tratar de eliminar lo que no es tan necesario. Perfecto. Sí. Más que nada ese es el origen de todo esto. Tratar de reducir. ¿De acuerdo? Bueno. En la misma rama principal, independientemente de esto, se agrega solamente en el item que ya existía en las administraciones anteriores, un soporte jurídico. Es una pequeña plaza que es el asesor jurídico para que llegan mujeres maltratadas, corteadas. No había quien les diera una orientación hacia qué dependencia se acudir, hacia cómo poner sus quejas. Entonces, no había quien jurídicamente les diera un respaldo. ¿Y eso va a regalo de la Igualdad de Género o a dónde viene la ropa? Al Instituto de la Mujer. Al Instituto de la Mujer. ¿Y eso no es de coordinación? No, no es de coordinación. Es un puesto de confianza. No es de coordinación. Es un puesto de confianza que podríamos llamarlo como un tipo de coordinación. Pero es el soporte jurídico del Instituto de la Mujer. ¿Y el otro? Allá en el Instituto de la Mujer. Físicamente. ¿Y qué tipo de situaciones van a poder ir con él? En esa administración no existía. Esa figura es necesaria, pero no existía. Tener que pedir a sindicatura un apoyo o un abogado de los de aquí cuando se requiere ir. Luego el abogado tenía que ir allá o mandar a la norma maltratada para acá y era un nivel venido. Entonces, por atención a la ciudadanía, es un soporte jurídico. Y la idea es que jurídicamente puedan canalizar o orientar a la mujer maltratada o golpeada o abusada o dejada de alguna manera. Que es desafortunadamente la frecuencia más común. Fíjate que sí me resulta interesante, pero más que interesante, sí me gustaría que a lo mejor invitarlo en enero se le ocurre para ver cuantos casos ha atendido, de qué manera se ha canalizado, qué resultados ha dado. Finalmente, es su contenido, para ver qué tan real, o sea, yo no digo si es necesario porque desconozco, si no estaba, vamos a entrar en la oportunidad, pero en enero, con casos grandes, ah, ¿sabes qué? He atendido casos para todos. De hecho, ya se comenzó a hacer la estadística para ver no nada más la necesidad de puestos, sino la efectividad de la persona. Entonces, estamos pidiendo también eso, como abogado, no, pero a mí, o sea, que se hubiera especializado en defensa de la fe, en él, que se puede ir. Bueno, no la tiene la persona que acepta, pero es un abogado que casi siempre le va a tener más interés. O sea, es el tema que siempre, sí, o sea, sí le entiendo la pregunta, que no es un penalista que, o un fiscalista que nada tiene interés. No, pero de hecho, su mayor gestión, su fuerte, es la defensa de la mujer, porque comenzó ayudando a las vecinas, comenzó ayudando en ese tema. O sea, claro, eso sí, se recibe tanto, o no se le hace. Y otra cosa, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, el Instituto de la Mujer no hay en todos los municipios. Y todos los casos de violencia para la mujer, de aterredor, de aquí de Tremontal, de los municipios, desde Aranda, San Miguel, de Jalos, de San Ignacio, no las van a la gente. Una vez que Gloria estaba dando todo su reporte, de todo lo que había visto, o se burlaban de él, de ella, y dice, pero pues cómo están viendo tanto, si te parecamos, a lo mejor no existe tanta población, como para... No, o sea, maltratar, pues. Que a lo mejor las veía más, porque no lo dicen, pero resulta que ya se saca la estadística y no son todas las de Tremontal. No las están canalizando a Tremontal, a Tremontal, a Tremontal, a Tremontal, a Tremontal, a Tremontal, a Tremontal. Otros municipios que no tienen el Instituto de la Mujer. Por eso se ve más, este, de los necesarios. Bueno, cuando reporte, valdría la pena que dijera, de la Tremontal, a Tremontal. La intención de nuestro presidente es que esté aquí en este funcionario. Entonces vamos a buscar organismos de cómo medir la gestión de todos los funcionarios, para precisamente poder evaluarnos nosotros mismos. Y parte de esa prisión es ese registro y esa mitácora de atención a la ciudadanía en el tema del soporte que le digo. ¿En qué persona apure este puesto? Se llama... Guillermina. No recuerdo lo que dice. No sé. Perdón, no recuerdo lo que dice. No recuerdo lo que dice. ¿Desde aquí, de aquí? Sí, sí. Sí. No recuerdo lo que dice, sí, es increíble, pero es más vale para ver ahí la situación, para ver que sí esté todo en orden. Aquí lo principal, no sé quién se hace, realmente, qué cosa tan importante es el tema de la mujer, y ahorita tan vigente, tan obre, y que desafortunadamente pasan los años y pasan y siguen viendo mujeres fioritadas, siguen viendo mujeres con ciertas situaciones que igual no pueden pagar un abogado, hasta el tema de los hijos. Tantas cosas. Pero qué bueno que hay una cifra, yo no estoy en contra, nada más sí quiero ver diputados, y sí quiero, si me pueden hacer un favor del turismo, se los agradecería mucho. Sí, gracias. Y nada más, te aclaro, no es un asesor jurídico directo en campo, sino nunca alcanzaría el tiempo. Es un orientador, porque allá también hubo esa pequeña confusión. No esperen que vayan los juzgados, porque con cinco o seis que se repunden, ya no tenemos... Entonces, ¿qué vas a hacer? Disparar, orientar y buscar el apoyo de la gente, darte cuenta. Lleva una mujer orientada, oye, ¿qué pasó? Analiza el juzgado, ¿sabes qué? Hay que levantar una denuncia, en esto, en esto, en esto, en esto. Se contacta si tú es con el link, se contacta si es con un político, con quien pueda aprovechar hacia dónde, y reúne el expediente necesario para que pueda proceder. Porque ahora, políticamente, hay muchas formas que se deben de cuidar, si no, no proceden los casos. Por eso es que hay mucho ladrón libre, mucho asesino libre, porque no se siguen las formas y no se cuidan. Entonces, en el caso de la mujer matalada, es muy dedicado el no conservar, porque luego es un vicio que continúa, que continúa. Ya, en su momento, lo hemos hecho. Claro, muchas gracias. Ok, se crea una figura bien importante, que se surge en esta administración pasada, que es el área de festividades. ¿Por qué se crea de manera formal? A ver, nada más, nos vamos a ir con un lado, por el otro. Si ya hay un plan, y luego ya, los informes del globo interno. Lo que pasa es que no me estoy yendo a lo que... Bueno, sí, o no tengo el otro. Ah, ok. Si quiera lo revisamos todo para no... Como que acá desde el final ya estaba la organización pasada. Estaba, pero no con una figura dentro de lo de la grabación. ¿Y qué? Yo soy de manual. Lo pusimos así, le explico por qué. A ver. A lo largo del año, en el Ayuntamiento, hay un montón de festividades que en administraciones pasadas, sobre todo lo que es la Feria de París, que es la más, una de las más costosas y las más relevantes de nuestro municipio. Tradicionalmente, era cuestionada por pérdidas, por malos manejos. Y si usted sabe la historia, nunca redictuaba, siempre salía el Ayuntamiento poniéndole. A ver, ya que se forma esta figura, y se deje exclusivamente una figura para ese tema, aunque sea de manera supernumeraria, la administración pasada en los últimos dos años, ¿o tres? Dos. Los últimos dos años logró tener utilidades de rendimiento. ¿Y cómo se va a tener un rendimiento? Igual, nada más que como supernumeraria. O sea, no lo tenían dentro de una plantilla fija. Y la idea es tenerlo ya como parte del Ayuntamiento, para que futuros Ayuntamientos que vengan consideren una figura específica en ese tema, y pueda seguir. ¿Cuál va a ser su rol? Su rol va a ser organizada. ¿Y en tu parte cuánto recupes en la Feria que viene como se utiliza? ¿Perdón? ¿Para qué está mal muy? ¿En tu parte supuestra? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? Ah, eso está acá. ¿Es ese? ¿Es precisamente? ¿Para el que vino o lo despecha? Ah, ¿o qué es? Es él. Ok, ok. Nomás que él está como supernumerario. Ah, entonces, la idea es crear la figura ya o de manera oficial. Sacacios. ¿Eso se llamaron yo como quien? Él es el que precisamente con él y con su equipo, es con lo que dio resultados positivos y números medios en la Feria, para hacer tarjetas positivas. ¿Pero que el primer año de la negociación, la otra cosa ha sido fatal? ¿Para el segundo y el tercero tipo no? ¿Se ganaron por ese tipo? ¿Pero si hubo? No, no, no. Bueno, entonces él ha dado resultados. Exactamente. Bueno, él solo no, con su equipo y con sus escritores como se organizan. pero él es de la figura que estamos teniendo de hecho depende perdón, de él depende él es, a ver, nada más tengo una duda él está en lugar de ganar o abandonado en teoría sí la verdad es que el primer año que era que fue presidente del comité de feria el año pasado y este año ya fue Manuel el presidente del comité de feria pero ya fue la figura de jefe de festividades bueno, ¿cómo se llamó? no, no, brava pues él era el encargado de festividades ahora lo que está queriendo hacer Chava es armar la figura porque él dio resultados él es solo, él es solo cuando son las fiestas él se hace de gente que lo apoya pero podría una persona siempre una persona que ya se la van a poner en este caso seríamos nuestro decorador oficial el creativo porque él es digamos la cabeza ¿y ya está aquí dentro de con él? no, no, esa figura va a entrar de otro modo va a entrar en el presupuesto entonces tendrá que aprobarlo y la hay que revisar no, la figura es que esa la... ¿él va a ganar al mismo? ya le dije que no y probablemente gane un poco menos de lo que se está pagando ahorita ah, eso también me... ya lo platicé con él y es probable que gane un poco menos de lo que se está pagando ahorita ah, perfecto no sé si tenía esa duda porque no sabía si era presidente de feria o que no renovar de hecho, de hecho, en su momento hicimos un ejercicio acá con Miriam le dijimos, bueno, está ganando bien pero de perder a ganar en un organizado de feria se paga solo el salario pero de hecho va a ganar un poquito menos ya está negociado con él y está platicando ¿como tú también nos interesa? a lo que... es que es súper numerario lo que me hace y para qué no me dieron más a quien sabe lo que pasa es que este acuesto déjenme les digo ya no nada más va a ser la feria por eso lo subimos a este nivel ahora también va a organizar el tema de diciembre el tema de septiembre todo el tema de festividades ya no se te pagó nada más y dejar turismo aparte turismo va a encargarse de promocionar lo que haga este señor turismo se va a encargar de traer gente a que vea lo que estamos haciendo con este señor se acuerda que les comenté en la comisión que ya no iba a ser turismos ciertamente él lo va a hacer porque va a ser promocionado así es él lo va a hacer también todos los festividades todos los eventos y la de turismo va a hacer otra cosa se va a encargar de promocionar nuestro municipio así es es que era un error turismo hacia eventos y no era lo que había que hacer eso es lo que se busca hacer ese cambio que sea solamente turismo y que esta persona se encargue todo lo que se dice y eventos gracias no va a quedar pendiente la persona que le van a poner ahorita no tiene ninguna persona ya entró desde el tema del día de muerte pero no le he pagado pero no le voy a empezar porque no lo puedes pagar sin que nos sepamos nosotros no nos falle porque ya tenemos un detallito o sea el del aumento de sueldos acá bueno pero si necesitamos todo ¿eh? usted puede hacer lo que quiera ¿sabe por qué? porque estamos seguros está sustentado todo y de alguna manera no pero todo tiene que pasar con nosotros acuérdense todos nosotros tenemos que estar enterados sí claro no se puede mover nada sin la administración que nos estemos dando cuenta y de irlo a hacerlo al pleno o como es como lo manejo usted no estoy aprendiendo junto con usted muchas gracias con eso para que le haga bueno que no tengo los pelos de labor en la mano no bueno yo te lo comento porque así tengo bien usted tiene otro comento que con mucho gusto lo compartimos entonces él va a ganar a partir de cuando? del primero de noviembre el primero de noviembre entonces ya haganlo? no aparte va a entrar como supernumerario mientras no va a entrar como como ¿y cuándo hace su plazo? ¿eh? lo que pasa que el puesto no lo tenemos que inventar porque él es el que hace las catrinas él es el que colgó los sombreros en el día de hoy el que hace toda la decoración del ayuntamiento tanto de diciembre, día de muertos festejos patrios abril esa persona en la que hace como le ponemos diseñador de festividades pues no se me ocurre yo le voy a poner un auxiliar de jefe de festividades o algo las otras personas que están con él ¿cuántas son? no hay nadie con jefe de festividades, con Manuel no hay nadie no hay nadie no hay nadie por eso no hay nadie es una gente del ayuntamiento que se comisiona solamente para eventos especiales pero no existe con ella Y puede haber que en abril o en alguna fiesta en particular se contraten temporalmente personas para salir al evento y para iniciar el evento. Es que ahora tú vas a hacer servicio. Pero es que es bien complicado. Por ejemplo, se contrata muchas veces a Manuel Barra, que tiene la capacidad, o sea, que no va a poder darle poderlo pagar en vida, pero sí se le paga con honorarios. Aquí la intención creo que no es definir cómo se van a organizar para hacer la fiesta. La intención es crear la figura del puesto y nada más. El formato, como ellos lo han hecho, creo que les ha funcionado. Y si no, ustedes estarán como elegidores, vigilantes, para que les quieran números y resultados. Entonces, aquí le queda más la figura. Yo no me atrevo a decir cómo vayan a operar. Yo lo que quisiera es crear la figura para sustentarla en transparencia, ¿sí? Y para tratar de los supernumerarios que están ahorita, que son necesarios en una plantilla personal, aparezcan aquí. Esa es la intención, formalizar, darle formalidad a la estructura del ayuntamiento y justificarla de alguna manera ante ustedes para que la validen. Había comentado a esta jefa personal, que con este organigrama, desconozco, se lo pregunto, se iba a hacer una reestructuración y una vez que realmente cuáles puestos iban a seguir funcionando y cuáles no. Ese fue el compromiso de ella, que porque en la primera quincena se redujo un poco el personal y que se habían ahorrado 200 mil pesos. Mi pregunta es la siguiente, ¿con todos estos organigramas cuántas personas se van y cuántas se quedan? ¿O no tienen esta visita? No tengo nada. ¿Se está registrada la nómina que les se me ha dado el problema? De hecho, a mí también me preocupa y a la Presidenta también le preocupa y a todos nos preocupa. La nómina se ha venido deturando poco a poco. No quisimos hacer una cacería de brujas y llegar con una máquina barredora y a intentar aventar todo hacer fuera. Esta estructura es la funcionalmente directiva y operativa, pero a nivel jefaturas y coordinación es esta. De esta se desprenden mil y tantos trabajadores del ayuntamiento. Esos mil y tantos trabajadores del ayuntamiento se han venido depurando conforme hemos visto la necesidad que no impacten en la atención a la ciudadanía. Hemos estado realizando, todavía no terminamos, dirección por dirección. Y de hecho, hoy tienen compromiso de entrega de un nuevo análisis que se les pidió a los directores conmigo de sus necesidades, porque también hay direcciones que están operando con cinco o seis supernumerarios de los cuales sí son necesarios en la estructura. No pueden prescindir de ellos, pero tampoco podemos tenerlos como supernumerarios siempre. Entonces, yo les pedí que me justificaran esos supernumerarios por qué dicen que sí son necesarios y me describieran sus actividades. Se está haciendo un análisis director por director y área por área de ver qué personal es necesario y qué personal no es necesario. De esto ahorita voy a tocar un tema porque hay algunos que ya se redujeron aquí y lo que omita es porque está tal cual. Para estar en el recuerdo, lo que omita mencionar es porque está tal cual como estaba antes. Nada más me voy a ir a cómo comenzamos. En el tema de arte cultural, solamente hay un cambio de nombre que se llama patrimonio cultural, que es la tercera subdependencia, porque había un puesto que se llamaba cronista o crónica, algo así, era una coordinación, pero la crónica la está haciendo el museo, es este Norberto. Entonces, ese puesto habría que darle una utilidad mejor y es la coordinación del patrimonio cultural de todo el municipio, tanto de aquí como de delegaciones. Es la concentración y control de todo lo que culturalmente hablando, el inventario de lo que representa de manera cultural y el mantenimiento y lo que vaya saliendo nada más, es que se le cambia el nombre a la coordinación del patrimonio cultural. Es nada más un cambio de nombre, no es una plaza que se crea, nada. Nada más para que la persona que esté ahí haga funciones que realmente valga la pena. ¿Cómo se va a llamar? ¿Así como dice coordinación del patrimonio cultural? ¿Cómo se llamaba? No, no, no. ¿El coronista de la ciudad? ¿El coronista de la ciudad? Algo así. ¿El coronista? ¿El coronista? Se llamaba. Dirección de Desarrollo Humano y Social. En esta dirección solamente hubo un movimiento, puesto que había el último puesto, que era la coordinación de gestión incluyente, dependía de la secretaría particular. Pero físicamente esa persona está en desarrollo humano y social y la intención es la inclusión. De personas con capacidades diferentes. En ese tiempo la cambiamos nada más de lugar, no es un puesto nuevo, está creado. ¿De qué no hay ningún puesto nuevo? Hay uno que estamos generando, que se llama Enlace Ciudadano. ¿Qué se pretende con este puesto? Aquí en la presidencia, no sé si se han dado cuenta, de repente, pues no quisiera compararlo ni quisiera ser grosero, pero de repente parecemos, no sé, como la Casa de la Caridad, viene un montón de gente a pedir un montón de necesidades a que se les sean cubiertas, a hacer muchísimas preguntas. Todas quieren hablar con la presidencia, todas quieren hablar con alguien que les dé solución. Y la mayoría quiere dinero, la mayoría. Entonces, esta coordinación que estamos aquí creando es como una especie de escritorio de atención para descargar toda la gente que viene. Va a depender del desarrollo humano, pues, por la función que hace, pero la idea es algo similar a lo que hace lo del Instituto de la Mujer en materia jurídica, pero aquí en materia general. Llega una persona, cualquiera de nosotros, cuando llegue una persona, oiga, ¿con quién veo que me ayude? Vaya a la comunicación, digo, a Enlace Ciudadano, ahí está en la puerta, o donde lo ubiquemos. Todos vamos a dirigir a esas personas a ese lugar, para que esa persona levante su necesidad, ¿eh? Tengo un registro, porque a veces está a una dependencia y luego la batean y la batean. No, y a todos sacan y no es indicativo, ¿qué va para él? O sea, ahí todavía yo no tengo la persona, estamos revisando el currículum, todavía no tengo yo una persona. ¿Qué perfil busca? Una persona humana de preferencia que haya trabajado en el DIF, tengo dos candidatos que espero que me evalúe la directora de desarrollo humano, dos candidatos, de hecho mujer, es más sensible la mujer que el hombre para atender a la ciudadanía. De repente los hombres somos más fríos. Entonces, ahí estamos por decidir, nada más que primero, pues obviamente se tiene que autorizar. Y la idea es recibir, registrar quién viene, a qué viene, a qué atención. El ciudadano que venga a la presidencia, a cualquier tema, se le dé una solución. Digo, satisfaga, se satisfaga su necesidad o no, se tiene que ir satisfecho con la atención. Es decir, si viene por dinero, a lo mejor no se le dio dinero, pero se tiene que ir sabiendo que lo escuchamos y que vino su necesidad. Si viene por un problema del agua, se tiene que ir, porque esa persona a lo mejor va a hablarle al del agua y le va a decir, oye, ahí te mando por el lito de tal, atíndelo, dale solución, porque le cortaste el agua, hace un convenio con él, ahí está en carro. Si viene con un problema de que su calle no tiene un mes en luz, porque no ha ido a un lugar público, va a gestionar ahí y va a estar disparando. Eso va a estar allá, ok. Y si la gente que viene aquí, aquí a la presidencia, va a estar aquí. ¿Va a estar aquí o allá? Aquí. Aquí, es que aquí está. Aunque vaya dependiente de desarrollo humano. Es que, imagínate, si llega una persona de aquí, vente a la central. Ah, no, lo que iba a decir. No, no, va a estar aquí. ¿Y dónde va a estar aquí? No va a haber oficina, es que no hay espacios. Eclarecemos mucho de espacios para este tipo de estructuras. Yo quiero ver si ahí están las maquinitas, aunque sea con Tabla Roca, no vamos a una especie de escritor. O si es que hay una maquinita abogada, ¿a dónde va? Exactamente. Porque a las administraciones existió un puesto similar y estaba abajo de las escaleras. Llamado Mari, ¿no? Mari, no sé qué. Pues podemos buscar una habitación. Ahí está, ahí duró tres años. Sí, yo recuerdo que una señora María... O sea, Guillermina no ha percibido, ¿eh? ¿Quién? Guillermina. Sí, ella está trabajando. Y aunque no hayamos aprobado esto. Está como supernumerario. Esto no está... O sea, ninguna persona voy a meterla yo a la plantilla fija si ustedes no la han aprobado. ¿Puedo buscar todos estos tipos? Si eso es a lo que se refería, estoy de acuerdo con los... Sí, ok. Adelante. Ok. Ya acabamos con esto. Vamos con obras públicas. Aquí prácticamente sigue igual. Excepto que se está separando de una manera aislada el tema de las licitaciones para que haya una persona responsable de vigilar todas las licitaciones. ¿Es a dónde estaba? No existía esa figura. Es otro nuevo. Es una figura nueva en aras de vigilar más el tema de la... Estaban las licitaciones de proyectos, ¿no? ¿En dónde estaba esa? ¿No existía? Era una función que estaba repartida entre todo el equipo. A ver, ¿tú nos puedes ayudar? ¿Quién se cargaba de las licitaciones? ¿Te acuerdas? Las licitaciones. El que salió en el video. Habrá poquitas, poquitas. Era rojo. Era rojo. Y era que se le ponía. Entonces hay una jefatura y aquí es una persona que se encarga de coordinar y de vigilar que las licitaciones cumplan con los requisitos adecuados. ¿Y también es puesto? ¿Y la niña está percibiendo? No. ¿Él no? No, no, no existe. ¿Cuál es? La coordinación de licitaciones. Bueno, alguien está haciendo ahorita la mejor la función, pero... Lo que pasa es que las cargas de trabajo de repente no dejan que se atienda el tema de licitación como debe entenderse y puede ocasionar que haya... Perdón, no era la jefe de... Bueno, es un tipo como que hace de proyectos, pero lo hay poco. Luego lo cambian, lo cambian, lo cambian también. El coordinador del Lazo Ciudadano tampoco todavía entra. ¿No? De hecho, el día es que entra lo antes posible porque es muchísima la gente que viene. Y Beba se convierte en escritorio de actuación ciudadana menos, más que secretaria partitura. Este... Y el topógrafo. ¿También es nuevo? No, ya existe, nomás lo estamos separando porque debe de tener un punto de vista, no puede ser por ese parte. ¿Formado parte del área de proyectos o de...? De supervisión de obra. De supervisión de obra. De hecho, es insuficiente el topógrafo. O sea, pero si se saque... Sí, de hecho... ¿Cuál va a ser supuesto? ¿Topógrafo o la coordinación de la dirección? De hecho, le puse ahí como... Sí, no estaba como... Como titular. La persona ya existe. La persona ya existe el topógrafo. Sí, es un área, digamos que de topografía, porque por lo que dice Gustavo, es insuficiente para la supervisión. Porque nos hacen tanto de allá de... De... ¿Qué es lo que se llama? De desarrollo rural. Están trabajando también en eso, pero cada uno tiene que tener su... A ver, y este topógrafo no es... Entonces no existía, a ver si se va a crear otro organigrano. El organigrano no. La operación de la función sí. Sí. Pero al estar... Como... Bueno, igual. Lo mismo, lo más que... No, no implica... El que estemos aquí aparte no implica que tenga un sueldo asista en los seres. No. No, no. Sí. De hecho, la intención es crear un área diferente de topografía. Les explico. ¿Por qué es insuficiente el que está, dado que se le asignan de repente funciones diversas, y no se dedica nada más a la supervisión de obra? Que luego nos encontramos con que hay obras mal hechas, obras con detalles, que no tuvieron el tiempo de ir a... A supervisar adecuadamente... El tema de la supervisión es eso. Exacto. Betty, perdónenme, pero no todos son nuevos. O sea, por ejemplo, él ya existía, nada más ahora va a aparecer en la estructura. Ah, no, sí, sí, sí. O sea, no quiere decir que sea... Ya lo sé, quiero saber, solo a ver que no sea una persona. De hecho, me están pidiendo que sean dos. ¿Cuántos existían? Uno. Uno. Entonces, ahorita lo podemos ir aparte, en su momento, tendrá que pasar por aquí la inclusión de más personal para él. ¿Sí? Y eso a lo mejor va a venir en el presupuesto de gastos. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Todo lo demás es igual. ¿Educación? 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 La banda municipal, nada más se cambia de lugar, dependía de agricultura. Y para equilibrar funciones y demás, se va a la tema de educación. Ese no cambia en nada. Y tampoco cambia, tampoco cambia. No más aquí hacer el énfasis de que promoción económica, turismo, se le encarga de promocionar el municipio. ¿En seguridad pública ya existía la coordinación de academia? Ya. Sí. ¿Y ahí depende de un elemento de seguridad pública o de quién? No, de la administración. De hecho, está Miguel... Miguel Ángel... ¿Qué? Miguel Ángel... José Sufán, Míscar. Miguel Ángel... Miguel Ángel... ¿Qué? ¿En qué? ¿Es un elemento o es que no? No, de policía no. ¿Es administrativo? No, este cuadro es administrativo, excepto el subdirector y el de la administración. ¿Y de qué se encarga el coordinador de la academia? De estar mandando a toda la gente a capacitación, armar los expedientes de formación y todo, incluso de respecto a coordinar junto con el de recursos humanos el tema de los... ¿Los recortamientos? No, de los evaluaciones, de control y confianza, de dar el seguimiento. O sea, es un montón de cosas las que ahí se generan. Sí, este... Igual... Pues en un... ¿Subdirección de tránsito es el que funge... O es el... Solante. Ok. ¿De acuerdo? En servicios municipales... En el tema de... En el tema... Ah, pensé que se había ido en un instante. No, ¿dónde está? Está bien ocupado. En el tema de servicios municipales había tres coordinaciones que desaparecimos. En el servicio municipales, abajo, a la izquierda, lo dice el jefe de servicios generales. De él dependía un coordinador de cerrajería, un coordinador de pintura, un coordinador de mantenimiento de edificios. Los consideramos innecesarios y ya no existen esas posiciones. Esas posiciones ya no existen. No es malo a la intendencia, pues sí, la dejamos ahí porque sí es necesario que coordine a las personas de ahí. ¿En dónde está la intendencia 1, verdad? Aquí abajo. ¿La coordinación limpia? ¿La coordinación limpia? A jefe de servicio municipales. Abajo, a la izquierda. La primera, a la izquierda. ¿La coordinación limpia? ¿Una fe que sea eso? Ah, esto es de aseo público. Esto es de aseo público y acá es de servicios generales. Intendencia son las señoras que limpian aquí las oficinas. Ah, sí. Y acá se refiere al tema de aseo público, a los que andan barriendo las calles o a los que andan recolectando la basura. Esas son otras funciones que también tienen que hacer. Chava, una pregunta. Sí. ¿Quién coordina, por ejemplo, a los que hacen la aseo público, a los que andan en la calle haciendo X función? Función de aseo público. Función? No, no. Los empleados que por algún motivo no están aquí en el escritorio, o sea, los mandan a hacer alguna gestión, a entregar algo. Le digo esto porque yo creo que todos hemos visto más de alguna vez a algún empleado del ayuntamiento, con vehículo del ayuntamiento, parado, tal vez en su casa. O sea, el carro está estacionado ahí en X lugar, está en X puesto o que es. O sea, yo digo, como, bueno, yo como empresaria, pues yo no permito que mis empleados se les mande a hacer determinada cosa y ellos se vayan a comer o a desayunar. O sea, tienen sus horarios para todo y para desayunar, si es hora de desayunar, para comer. Entonces, ¿quién podría estar viendo esto? Cada jefe y cada coordinador tienen la responsabilidad de vigilar a su gente. Le comento, quienes trabajan en la calle, comen en la calle. Lo que sí estoy de acuerdo con usted es de que en su casa no tienen ninguna razón de estar. Y yo creo que son bien recibidas las quejas de personas que estén en su casa. No le veo ningún problema para tomar las providencias necesarias y evitar la sufición. Se supone que no está sucediendo. Yo le pongo el ejemplo de que tengo asignado un vehículo que ni siquiera he manejado. En mi caso, yo armé ya una bitácora para ver quién lo agarra, a qué hora se lo lleva, para qué motivo se lo lleva y a qué hora lo regresa. Entonces, eso normalmente se supone que debe de estar controlado, se debe de saber. Sucede frecuentemente con estar comiendo en los tacos, en los puestos callejeros a la gente que trabaja en la calle. Llámese aseo público, llámese alumbrado público, barques y jardines. Aunque ellos casi se gustan en su noche, ellos no van a salir. No, pero yo me refiero a mi oficina, es personalizado, el vestido, o sea, trae... Todo eso, si se hace mal un soporte... Ah, personal de aquí, de oficina, de oficina, pues yo a veces salgo, muy raro que os salgo. No, no, por lo regular los jeques se están aquí y ya inmersos en mi alto trabajo que van a salir, mi cuenta se da, mandan a que se haga X gestión o cosa y pierden la noción de cuánto se tardaron. Y uno que anda en la calle los ve y pues no. Miren, yo creo que eso es considerado de cada jefe, de cada supervisor, de cada coordinador, de cada director. Y sí es cierto, hay veces que nosotros nos envolvemos de tanto trabajo y nos la pasamos atendiendo tanta gente que sí, podemos caer en el error de perder la noción. Este, pero este es un trabajo que apenas comienza, Camilita, yo confío en que necesitamos generar una inercia de conducta, necesitamos una inercia de gestión. Yo, ahorita mis jornadas son demasiado extenuantes y digo, ya no quiero, ya no quiero, pero yo confío que en unos dos meses, necesito más, ya la bicicleta esté caminando con un poquito más de facilidad. Yo asemejo esto como cuando va uno arrancando la bicicleta y de subida, en el que los pedalazos son duros al principio. Una vez que la bicicleta empieza a agarrar vuelito, el pedalazo se va haciendo más ligero. Entonces, y una vez que agarró su camino a la bicicleta, usted deja de pedalear y la bicicleta sigue caminando. Entonces, a esa inercia me refiero que quisiéramos generar. Obviamente yo pienso de un modo, hay directores que piensan de otro. Sí, yo pita mucho. Entonces, afortunadamente en los puestos clave hay gente nueva que eligió en Anáez, que estamos bajo el mismo tenor y bajo la misma tesitura de actuar. Y espero y confío en que hagan efectiva su compromisión. Y de alguna manera siempre estará latente el compromiso de la presidenta a ajustar a quien tenga que ajustar y a corregir lo que se tenga que corregir. Eso le iba a preguntar que en un determinado momento, si tal coordinador, tal director no funciona, no está dando el rendimiento, pues no la pena. No, Carmen, y donde haya duda, esta es la condición para decir, a ver, yo tengo duda de qué está haciendo lo del Instituto de la Mujer. Lo programamos y que venga, por ejemplo, que nos dé una reseña de todo lo que ha hecho, qué programas ha implementado. Siempre, bueno, yo les invito a todos a que cuando tengamos dudas de cualquier puesto, se los manda a ir a llamar, darnos una reseña. Podemos coordinarnos con el tema del turismo, con el tema de silencio. Este es nuestro trabajo, pero también hay que apoyar a los directores. En cuanto vemos algo, también si le ponemos, es como su pediente, la idea de su estilo es, porque no es bonito, nuestro trabajo es estar ayudando a que las cosas funcionen, a que las cosas se ven. Y lo más importante es que si vemos algo así, comentarlo, siempre anotarlo, comentárselo. Muchas veces, y tú como empresario, te vas a ver, a lo mejor tú no te das cuenta cuando algún empleado se va a su casa, si se lo lleva, y si no te dicen que las cuentas, entonces, con la ayuda, todos podemos funcionar. A lo mejor no cabe el comentario, pero creo que sí es padre. Yo no hago de baño aquí para el ayuntamiento. Es un tema medio chifo, no importa, no importa, no hago. Lo que pasa es que las personas de limpieza limpian, pero la falta de cultura es sucia. Y hay ocasiones que he tenido que ir a mi casa a hacer temanio, la verdad. Una vez, pero oye, llámenlo, no sé, ¿cómo le quieren llamar? Sí, es que de repente están valiendo sucios, pero no porque no se limpien, sino porque hay gente que no lo cuida. A lo que voy es, si llegan a ver mi carro, cinco o diez minutos allá, puedo ocasionar esa situación. Bueno, ¿a dónde va el comentario? El comentario va a que, como bien dice la señora, el trabajo es de todos, el ayuntamiento lo hacemos todos, una buena gestión, una buena administración se hace con todos. Entonces, todos vamos poniendo lo que nos corresponde a cada uno en aras de dar un mejor resultado, beneficio de la ciudad. Sí, no, y para eso, a mí siempre me ha quedado, para eso es lo que nos corresponde a cada uno. ¿Qué más recomendación al personal en general? No, 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 no. Pero si se insiste, dando razones obvias de profesor, tenemos que ir cayendo en la cuenta de que todos tenemos que colaborar, inclusive en la limpieza de los bancos. Sí, sobre todo, es que las muchachas, me consta que sí. Ah, no, no, pero yo me refiero a los que lo usan. Es que desde aquí, aquí en Presidencia se ha hecho una costumbre, yo no sé si te he visto el mal, no, no puedo ver. Y sobre todo los baños de abajo son públicos, o sea, la gente de la calle entra y los usa. Es por lo que, por lo que, los de acá arriba, la gente no va a subir. Pero los de abajo, sí, la gente de la calle, cualquiera, puede entrar. Inclusive, los baños, yo ahora que llegué, se está cerrando Presidencia a las nueve de las noches. Antes no se cerraba en todas las noches, porque la gente pasa más baño en este baño. Es que me destruyen las instalaciones y sobre todo, las instalaciones. Es fácil. Y no es que no sea limpia, es que de repente las personas... El acceso a dos. Cuando es el acceso a dos, es el baño. La cultura. Entonces, es... O sea, que va a la organización. No es tu área, pero tal vez ya te pueda decir si es tu área. Por ejemplo, los policías que están en la corta civil, aquí de guardia, dan un aspecto triste, deplorable. Ayer, cuando entré a la junta que teníamos a las cinco de la tarde aquí, en comisión, le estaban entregando a una persona policial unas papas, un refresco, eran tres cosas y no podían. O sea, le daban una y sostenían a otra niña y un compañero le trajo. A otro policial, a otro policial. Sí, pero de repente eran las cinco de la tarde. Yo no sé si tengan hora de comisión para ir a comisión. Deben de tener una media hora para ir a comprar algo, se quieren ir a su casa. Pero el hecho no es la primera vez. Que sean los de la puerta, los que custodian la presidencia y que estén con las manos así. Ustedes imagínense, Dios no lo quiera, que haya un atentado, que venga aquí con mala intención. ¿A qué hora reaccionan para defenderse? O sea, si se dejan sus papas, si tiran los papas, se ven feos. O sea, le da mala imagen a todo el trabajo que nuestra Presidente, con usted y con tanto jefe, que están echándole todas las ganas, se ven muy mal. Yo le iba a tomar una foto, pero me iba a ser muy obvia, así que sea. Este, vamos a decirlo. Tres veces, porque si le hago, he pasado y digo, buenos días, buenas tardes. No contestan. No. No contestan. En otra ocasión, algunos sí, algunos sí, algunos sí, algunos sí, no contestan porque están en el teléfono. Pero en el gran chisme, o sea, no están en una llamada de trabajo, están en el gran chisme. Yo creo que esas pequeñas cosas que nadie le señala, es que se pueden corregir con una simple observación, ni siquiera es de regaño ni de castigo, pero sí le dan otra imagen, le van a dar otra imagen a este edificio que representa tanto. Ok. ¿Sí? Cortamos su comentario y lo hago llegar aquí. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Eh? ¿Qué es eso? En la misma rama de ese negocio, como les iba a decir. No está más de decir lo que conmigo sí se puede dar y por eso. O sea, no se le puede dar. No, no. Yo sé. No, no. Yo por eso no dije nada, pero conmigo sí, porque es muy diferente. Pero sí que no tiene razón. O sea, no importa. El problema es que cuando llevas arrastrando un mal hábito, es difícil cambiar. Pero sí. Sí. O sea, nada más sí hay que ir poniendo pautas para que todo funcione y a todos nos vaya bien. Porque eso habla de todos. No habla de Marilena de... No, no. O sea, es la administración que trabajamos aquí. No, no. Continuamos. En el siguiente, que es en tesorería. Hubo un pequeño movimiento, no hay ninguna creación. ¿Cuál? En tesorería. No hay ninguna creación de nada. Simplemente hay una dependencia de otro lugar, que es la coordinación de recaudación. Esa ya no depende de ingresos, sino depende del tesorero. El motivo de haberla hecho que dependiera del tesorero es para que recaudación se cargue de premios, tanto de Catastro como de los que traicionan. ¿Eso no te estaba, perdón? Dependía de ingresos. ¿Y también de la coordinación? Sí. Entonces nada más la pusimos a que dependiera del tesorero, para que tuviera la figura de apoyar a toda la tesorería y no nada más a la ley de ingresos. Ok. ¿Todos nos van a ser igual? Ya, ya, sí. En el tema de la oficina mayor ya comenté que se quitó la infraestructura de informática. Y aquí hay un cambio de puesto que estoy proponiendo. Ese mero. Ese mero. ¿Por qué? Porque el área de servicios médicos municipales es un área delicada. Es un área de mucho presupuesto, es un área de atención a la ciudadanía, de atención a nuestros empleados, más que a la ciudadanía. Y a las familias de nuestros colaboradores en el ayuntamiento. Y es muy triste que vayamos y de repente, pues, falte una pastilla o un fenómeno, puede ir un día y yo me quiera comprar mi inyección. Este... Hay un montón de cosas que hacer. Y ahora que estoy un poquito más involucrado, ya lo revisé y no es tanto, de acuerdo a las necesidades. Les comento, el personal, sobre todo en el tema de... Ay, ¿cómo se le llama lo de seguridad pública? Amuret, algo así. Humaret. Humaret. Gracias, gracias. Tan solo ahí se lleva como siete médicos. Son uno, dos, cuatro. Son como cinco a siete médicos para cubrir. Y es por indicación de derechos humanos que tenemos en el médico de 24 horas. Y también por conveniencia de nosotros para evitar cualquier situación en la que nos puse de alguna uso de autoridad. Entonces, tan solo ahí son siete. Y para cubrir las guardias de cárcel, ya es el análisis y sí, efectivamente está más o menos... De hecho, falta por ahí alguno. Nos falta cubrir medio duorno de alguno. Este... Yo también creía que era mucho a la hora de que vi... Bueno, ya han terminado varias observaciones. Y estoy creando la figura... Estoy eliminando... Bueno, no cambiando. Estoy cambiando en el nombre. Porque aquí existía una figura que se llamaba Coordinador de Unidades Gómez. Y estoy cambiando la figura de Coordinador Administrativo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo que cuidar ahí en la administración. En los procedimientos. En las formas de manejar los inventarios de la farmacia. En todo esto. Incluso en la forma de gestionar cada uno de los puestos que ahí se representan. Hace falta una figura que no sea un médico, sino una figura... El médico ve por la salud. El médico ve por la gente. Ve por la atención. Pero hay falta una figura que vea de una manera fría los números. Que vea de una manera fría qué se está gastando, qué no se está gastando. Qué sí se debe de gastar y qué no se debe de gastar. Números y planeación. Exacto. Que esté viendo qué equipo está obsoleto para dar seguimiento en su renovación. Porque tenemos un montón de equipos. ¿Qué no sirve? No sirve. No sirve. Mucho. Y nadie... Me encanta por el tema de... No me acuerdo cómo se llama. No sé si tú sepas. El de donde están las potencias en la noche. La UMA. Exacto. Le pasó un empleo de aquí, pero lo comparte el otro día. Que fue... Fue a las 4 o 5 de la mañana. Que traía un dolor terrible. Les toca. O bien, para los míos. Les toca. Si es una urgencia. Ahí les dije. Entonces yo vayan y me digan eso. Si tú crees que yo a las 4 de la mañana. Por gusto. En un propio apacultado. Por gusto. Voy a ir. Voy a ir. Yo le había dicho. ¿Te molesto? Y me hubiera dicho. ¿Verdad? ¿Qué falta de ética decir? Es una urgencia. Si no es una urgencia, a lo que sea. Para eso están de guardia. O sea, qué lamentable. Ya en su momento yo... Pero ¿sabes qué? Yo hubiera estado en otra actitud. Pero nunca me pasa. Porque para el imaginario te vas. Dicen, no, yo casi me desmayaré. No, no, no. Situaciones. Pero bueno, a ver. Nada más mi duda es. Coordinación Administrativa va a ser el mismo que estaba de Móvilis. No es nuevo. No, no es nuevo. Ok. ¿Va a percibir lo mismo que el que tenía Móvilis? La idea es que... No está todo el día, ¿verdad? Está una persona ayudando y me limpio. Ajá. Y es la que yo pienso dejar ahí. Porque es la que me está haciendo... Y ella está presidiendo lo mismo que presidió el de Móvilis. Lo tengo como supermeral y pagándome una cosita. Voy a revisar a ver cómo quedo con él. Y en su momento, pues, sí... De hecho, sí me va a funcionar. Porque pues realmente está... Pues está sacando todo lo que me ha dado. Se queda muy loco. Este... Porque esa coordinación, pues, no funcionaba ni como coordinación ni como nada. Porque estas unidades móviles se iban a aquí mismo, a Tepa, a una colonia, a una delegación. Nadie controlaba cuánto tiempo estaba ahí. Si llevaba un invitamiento, nadie le tomaba cuenta cuánto tiempo, en qué lo esperaste. O sea, un desorden... O sea, un desorden... Bueno, exactamente... Lo inteligente de Móvilis es que lo hable y es salvado. Yo pienso que la forma en la que se promocionó, se organizó, es la que a lo mejor hizo que no funcionaba. O que tuviera muchas lagunas en superatividad. Yo considero que son muchas unidades para poderles dar la atención que se requiere, porque ocuparemos una plantilla más grande. Creo que la que mejor está dando funcionalito es la que está en Capilla de Guadalajara. Pero es porque tiene permanencia. Es porque tiene permanencia. ¿Qué quiere decir? La gente ya sabe que ahí está. Por eso tiene más gente. Es como un consultorio normal. O sea, no es la idea de un consultorio tampoco. No, es un consultorio de plata estancado. O sea, pero creo que está funcionando y le estamos dando servicio a la comunidad. Y la gente está contenta. Yo digo que no. Lo que me refiero es que ya no es la función de un consultorio móvil. O sea, ya no está siendo la función de un consultorio móvil. Estamos equivocados de función. Y listo, como un consultorio, sí. Es el mismo, ¿eh? Porque todos los días. No está por lo que quiero. No, yo tengo ganas para que lo voy a hacer. En cualquier momento, no voy a empezar a pedir dónde están las esposas móviles. Y voy a ir y me voy a sentar tres horas. Quiero saber cuántas gente reciben. O sea, si realmente se está dando rendimiento. Yo sí le pido a lo mejor una lista o una de atención. Yo no sé si se ha alterado. No desconozco. Yo no conozco a las personas. Yo sí lo voy a hacer. Yo creo que Conchita, Carmelita, a veces todos nos coordinamos si ustedes quieren participar. Si no yo. ¿En qué? Va a estar en Colombia y sacarlo. ¿Voy a estar en Adobes? Voy a ir. Me voy a estar tres horas ahí. Quiero ver la atención. Quiero ver qué se hace. Quiero ver si en eso desconozco. Si los mismos que están en la unidad móvil hay una comunicación con la colonia de que va a estar en la unidad móvil. Lo desconozco. Quiero saber cómo trabaja. Si realmente está funcionando y si no, en un momento, vale. O ya veremos. Tal vez en estos meses críticos de transición que no hay medicamento, la verdad no hay. Por ejemplo, yo he visto últimamente en estos últimos meses dos veces la unidad móvil de la capilla cerrada. Y he permanecido horas ahí de visita y permanece cerrada. Pero yo creo que puede ser porque no hay medicamento. Entonces, pues, ¿cómo se concreta la atención? Le comento y le anticipo. La medición ya está dada. No están siendo efectivos. Va a encontrarse porque no hay gente. Y esa gente que no hay se puede dar por muchas situaciones por falta de una promoción adecuada. Bueno, lo que me argumentan los médicos principalmente es que la gente quiere que la consulte se le dé la medicina. Y la unidad móvil no está hecha ni está conseguida para ir a regalar la medicina. La medicina que se daba en la unidad móvil es la que conseguía el doctor a través de sus amigos y a través de la misma gente que repartía los camiones. No salía del inventario de la farmacia. Por si no, ¿cuándo íbamos a poder acabar con la necesidad? ¿Cuánto nos cuesta la seguridad? Exactamente. Por eso es que la mano de obra más que nada los tres médicos. Lo que sí funciona para lo que más las utiliza la gente es para el tema dental. Porque eso sí se utiliza. Con cada uno trae un módulo de atención dental. ¿Qué va a salir de eso? Eso es por lo que más asustó de la gente. Porque para ir por una receta, para ir a comprar medicamentos, preferiría ir a la farmacia donde les cobran 20 o 30 pesos, la consulta que irá ahí. Y si les duele la cabeza, pues sí, sí, van y a lo mejor en la medicina pagar eso. Pero el más efectivo en medición de personas es el de Capilla, porque si está tres veces en Capilla y dos en San José, es el más efectivo. ¿Y por qué es efectivo? Porque la gente ya sabe que ahí va a estar. Entonces, a este coordinador administrativo que ahorita está fungiendo como, lo ven como inquisitor, ahorita en el área de servicios médicos porque está cuestionando todo. ¡Qué bueno! Me está ayudando, me está ayudando. Él ya me hizo un programita y vamos a ver si funciona. Pero creo yo, creo yo que se me, a mí se me hacen muchos camiones de entrada. Son cinco, o cinco, o cinco para repartirlos, o cinco para ubicarlos, los tiempos no alcanzan de repente. Pero también pienso en que hay gente que no va al doctor porque no lo tiene cerca. También pienso que hay gente que necesita una atención y pues simplemente se la aguanta. O sea, quiero ver qué tan, en lugar de ponerlo en las aguilillas, a lo mejor ponerlo en la mesa de guitarrero, qué tanto podría funcionar ahí. En lugar de ponerlo en adobes, a lo mejor ponerlo en el rincón, de verdad. O sea, y en los anchos donde sí está lejos. El Calote. El Calote. San Pablo, ¿no? Májere que es, allá, ¿cómo se llama? Hay que ver si así no va a funcionar. Porque ahorita la verdad a mí se me hace un gasto, se me hace muchísimo que se me haga eso. Desde la que se me viene la gente, como te dice tu chava, si no se me va a dar los de medicamento. Aunque vaya a ser amor, como solo lo he hecho. ¿Cuándo se traslaba a la gente? Se me ocurre de la mesa de guitarrero. No, es de lo de la medicina. Sí, pero de todas maneras, nunca va a dejar de una poquita medicina, porque siempre tenemos donaciones en los camiones. La misma gente, por ejemplo, de la familia, nos da medicamentos. O sea, sí, sí hay, pero no como para decir, ¿qué te gusta tan esto? De repente no, de repente sí es para ir a comprecer esto. Pero lejos de que no les demos la medicina, a lo mejor en un rancho, en una lichería, creo que sí, bueno, creo. No sé, a lo mejor no nos funciona, pero creo que valdría la pena. Ya presentaré los programas de dónde van a estar ubicados. Porque antes de mandarlo, tengo que hacer una difusión para que la gente sepa. Si no, no me va a funcionar. Yo desechaba, así como está ya programado Capri en San José de Graciela, y que tiene éxito, pues dejamos ya programarla tal día, a tales horas, en tal parte, tal día, a tales horas, en tal parte, para que la gente ya sepa y le ayuda. Esa fue la primera acción que tomen, a de repente que yo le pedí a este muchacho que me hiciera un rol, que a todos los lunes la gente de Adobe debe de saber que va a estar en camiones. No me cambies el día. Si en los lunes, en los lunes, para que la gente sepa que ahí, en los lunes va el camioncito, a decir que es la función. Y los martes, a que le invitó en Nissan Run, fue la primera acción de camiones, porque el estar aquí hoy, mañana aquí, mañana acá, la gente lo más a descontrolas de una mujer. Claro, no fue, no te enteraste. ¿Alguien está esperando? Entonces, esa figura, nada más le cambié el nombre, porque para hacer un rol de camioncitos, uno se ocupa a ser doctor, y me sirve más cuidando otras cosas. ¿De acuerdo? ¿De qué medidas se van a tomar en esto? ¿De qué? ¿De los servicios móviles? Ah, en el camino lo vemos. Yo de hecho, si vemos, también se ve lo cubriendo, y los discípulos de una vez. Creo que sería más último que venir al DIF, que nosotros estaríamos preparando, por el tipo de dependencia que es. Desconozco por qué son tantos remontes, porque eso no más implica incrementar la pandilla. Hay que ver la necesidad primero. Lo que no se necesita, lo que no se necesita, lo que no se necesita. Entonces, ¿le puede dar más uso el DIF en beneficio? Porque hay gente que sí va al DIF pidiendo otro tipo de servicio. Les digo algo, en la reunión que tuvimos, no sé si te acuerdas, la última que tuvimos, la directora del DIF nos comentó que iba a prescindir del médico dentista, porque tenía tres pacientes, cinco pacientes al mes, y, pues, pagarle un sueldo por cinco pacientes. Sí, de hecho, yo estuve enterado del caso y me lo comentaron. Este, bien porque no era necesario. Más porque creo que lo que hizo falta fue DIF. Creo que si la gente no sabe que hay servicio de tal, pues no va a ir. La policlínica, ah, sí, es una maravilla y está muy rara. Digo, la verdad es que, afortunadamente, todos esos temas policiales, vas a la policlínica, tú pagas 50 pesos y te atienden, y la verdad es que el gente se espera y te quite ese problema. Y ahí van para todas las personas que te atienden en 20 minutos. La reacción es súper eficiente en este tema de la policlínica. Qué bueno que es para... Sí, yo pienso que hay que darle prioridad a las necesidades. Si esa no es prioridad, pues, mi voz, se ahorra ese dinero y se utiliza en algo que sí sea realmente productivo. Yo, de hecho, bueno, ya les presentaré en su momento, porque no sé si está la comisión, sería... ¿Cuál es en la que se ocupan cosas? ¿Qué condiciones es? Las condiciones. La comisión, la que se... Pero, por ejemplo, si yo ocupo una instalación mejor, una oficina más o un cuartito más... ¿Se ha visto en el área? Bueno, ya me digo, orientarán ustedes. Lo que pasa es que el área de servicios técnicos en sí le falta un poquito de dignidad en la organización de sus áreas. No tiene bien delimitado... Es más, la farmacia la voy a mover de lugar porque no es funcional donde está. Es un pedacito chiquito que los inventarios no están ni a controlarse aquí. Origina un descontrol. La voy a mover de lugar y tengo que hacer unas adecuaciones ahí. Sí. ¿Puedo? Sí, el tema de servicios médicos, como si me pareces, es todo un tema. Es de los departamentos más enredados que tiene el ayuntamiento, que hay que... Pero va a ver que en qué padre lo vamos a subsanar. No, me ha dedicado mucho de que escucha con usted. Muchísimas. Fíjese que yo también... Yo también escuché temas, como le dicen, en la calle de Radifacillo. El primer tema que yo revisé fue el número de personas. Y es cierto, sí, de acuerdo a los errores que tienen, sí son necesarios. Y me he enfrentado con algunas cosas que... Y las fugas de medicamentos. ¿Eh? Lo que a mí me dijeron... Yo revisé la entrega. ¿Esa la atención no creen? Y este... Y tenía yo medicamentos más... A lo largo de... No, pero lo que pasa es que... Entonces ahí está más... Porque lo que tiene falta es que es un otro. Este... Bueno, yo... En su momento, yo les recomendaría empezar con un punto de venta. O sea, es... Yo que me dedico a eso, es lo más efectivo, este, por medio de un detector y por medio del sistema, es la forma de controlar la alimentación. De hecho, el tema de servicios médicos lleva toda una reingeniería desde la forma de administrar los derechos a bienes. Sí. O sea, desde ahí partimos. No, no, no hay... No hay una... O automatización en el tema de los derechos a bienes. Entonces, desde ahí vamos a partir. Lleva toda una reingeniería que estamos planeando, este, para poder tener actualizadas nuestras bases de datos de las personas que se dan de baja, que automáticamente les aparezca ya que ya están inactivos. En lugar de que dependamos de que una persona llegue el aviso de que ya no están trabajando. Entonces, es un tema que tenemos que ver también con la informática para ver si nos puede tener un programita de control y de administración. Este... Partiendo de ahí... Por eso estoy sugeriendo a la figura del coordinador administrativo para precisamente evitar este tipo de cosas. Como dice Betty, tan un mismo en una cosa como la otra, realmente en las actas y circunstancias que levantamos fueron mínimas. Lo que sí se notó mucho fue lo que le digo, que el equipo está viejito, está obsoleto. Y las áreas no están adecuadas. De repente se cruza un área con otra que no es lo óptimo. No están delimitadas como deben de ser. O sea, sí, no están planeadas. No están planeadas. De hecho, se ajustaron a un edificio para ponerlo ahí. No hicieron edificio pensando en los servicios. Entonces, ¿ya nada más nos falta Secretaría General? ¿Ahí hay algo nuevo? Sí. ¿Por la asipina? Exacto. Ese es un requerimiento ya de... ¿Qué significa? Sistema de protección infantil para niños y niñas adolescentes. Ah, ya te digas. Era visto. ¿Eh? Era visto que se quería hacer algo. Sí, es necesario. Ahí... Es la autorización de ese tema. ¿Ya está trabajando? Apenas la voy a contratar. Es una abogada también. Me prefiero ese abogado. ¿Dónde? ¿El de conceso de la delegación ya existía? ¿Ya? Sí. Ya. Está explicado. Nada más queda aquí que yo les agregué la actualización que digan los regidores. Se la voy a llevar un ratito más chinguita para que se las cambie. Sería la única modificación que tendría que hacer de acuerdo a lo que les acabo de presentar. Chava, este... En relación a los puestos que nos ofrecían en la administración pasada o en las otras administraciones, ¿cuántas direcciones, cuántos puestos hay más o hay menos? Hay menos. ¿Qué organizan? Miren, el de disciplina, ahorita lo ponemos acá. El de disciplina es necesario, es mandarlo. ¿Y el de transversión? ¿Es uno? Eh... ¿Qué hubieras existido? Realmente hay menos, no hay más. Porque, miren, quité uno de informática para crear comunicación social en uno a solo. El de festividades ya existió... Pero se lo está pagando de todas maneras. O sea, nomás se apreció el puesto de lo mismo que ganaba. Pero no está sumada. No está sumada al índice de ingreso de los otros. No, no, no. No está sumada. Claro, yo lo sé. Chava, por favor. Yo les ajé. No está sumada. Los 6,500 que ganaban de informática, los están ganando de comunicación social. No eran 6,500. Entonces, el de informática ganaba 22,000 pesos. Para su conocimiento. Yo voy a traer... Bueno, te la voy a traer y lo vamos a checar. No, bueno, por todo gusto. Ok. Informática ganaba 21,000 y tantos pesos y en comunicación 22,000 pesos. Más o menos ahí andaban. Eran los dos juntos sumamos... Al mes. Al mes. Sumaban 43,000 pesos mensuales. Y no los está ganando el... Bueno, yo lo trae porque yo lo bajé. Ok. Sí, sí, sí. No, con todo gusto lo podemos ver y lo podemos revisar. De hecho, no sumamos las dos direcciones. La única que tuvo un incremento significativo con relación a lo que se estaba pagando antes fue el tema de la transparencia. La cual es un poco cara, entre comillas. Pero ahora con la nueva legislación necesitamos alguien sumamente profesional en esa área. Alguien que nos pueda quitar el chango del tema de la protección de datos y del acceso a la información. Bueno, esa área se tenía que profesionalizar a fuerzas. Usualmente ponen una persona de confianza ahí. Pero ahora con la nueva legislación en la cual todos nosotros somos responsables. Tenemos responsabilidades incluso penales. No sabes. Tenemos... Si tú supieras la cantidad de escritos que ha contestado ya, porque redujeron los tiempos de respuesta, no lo sé. Pero bueno, entonces el tema ahí sí está fuera de contexto con relación a lo que ganaba la persona anterior. Pero es por la profesionalización del área. De hecho, aquí ella tiene que hacerse de unos abogados y unos contadores para que apoyen al tema de la transparencia. Vamos a los temas personales. En su momento, se tendrá que solicitar y se tendrá que ver. O se puede pagar por... Por supermeralos. Pero es que, bueno, ya veremos. La idea es no hacer los de porfiras también, no hay problema. Pero puede ser lo que se cree la base. Hay que ver la necesidad. Necesitamos practicar. Les anticipo, se está haciéndolo de una brigada de un levantamiento para hacer el manual de operaciones. Se está en un levantamiento de funciones en las dependencias. Se está haciendo un levantamiento de qué hace cada quien. Cómo lo hace, a quién le reporta, a quién no le reporta. Para poder actualizar nuestro manual de operaciones. Que por ley también lo tenemos que tener. También están unas personas ahí con los que contratamos para esa labor. Están especializados en ese tema. Entonces, ahí nos va a arrojar la necesidad de sí o no. Y cuántas personas podrán ser necesarias. Y vamos a tener la justificación para poderles explicarles como comisión. Por qué son necesarias las personas. Pero, en tanto, no se vea eso ahorita. Ahora, esto es lo que une esto. Porque sobre esto necesito hacer un presupuesto de graciosos. Que tienen que revisar ustedes con tiempo para que lo creen. Sobre esta estructura se tiene que encontrar todas las cosas. Díganme, perdón. Y para que ustedes vayan a cabo el presupuesto de graciosos. Yo me imagino que ya tiene que estar depurado la rutina. Porque 200 mil pesos realmente es muy poquito. Equivale a más o menos 10 empleados que se han quitado. Entonces, estamos hablando de que hay muchísimas más. Estamos hablando de que hay 300 empleados de más. En relación a las otras alternativas. Pero, no, que no, que no te interrumpan. Pero no son 10 empleados porque no se está quitando fecha de primer nivel. Son de otros, son de 20, 30. ¿Sabes qué? Como no sabemos. No son de 20. Pero eso, miren. Como no sabe a nosotros la verdad lo que está pensando. Yo para empezar necesito ver si esto, por ejemplo, este puesto no es algo que yo no sabía. No, no, no. El tema del soporte jurídico del Instituto de la Mujer. El tema de que Emanuel ya empezara a percibir. Emanuel, perdón. Y luego, pues, yo tendré que darle su buena revisada a esto para saber cómo yo haré mis propias aprobaciones en su momento. Yo ahorita no puedo autorizar esto. No sé si querían que se lo autorizáramos. Pues es que yo tengo que presentar el presupuesto. Es que yo, Roberto, en las comisiones de que así es. O sea, se presenta y se tiene que votar. Ya hace observaciones y las haces en la asociación directa de México. Sí, eso se tiene que votar. Se tiene que votar. Se tiene que votar. Es que no puede enseñar. Sí, pero es que sabes que realmente yo todavía, a ver, no sé si lo puede hablar su jefe personal para que nos diga cuánta gente se ha quitado. Yo quiero saber, como Miren dice, sabes que a lo mejor fueron 10 personas, 15. Yo a mí sí me gustaría saber quiénes se quitaron, qué hacían, si era el supernumerario, si era el compase. No sé si me puedo dar el dato a usted. Yo lo puedo sacar y lo puedo ahorita pedir que me dé la relación de bajas de que entramos ahorita a la fecha, cuántas bajas ha habido. Y lo puedo pedir, pero yo creo que eso no va en función de este tema. No, es que no. No, creo que no va en función de esto, porque esto es la operatividad del ayuntamiento. A ver compañeros, a referir a lo que opine nuestra presidenta, ¿me escuchan? Por favor. A referir a lo que opine nuestra presidenta, ¿qué les parece? A ver, lo que se tienen que hacer el día de hoy en la comisión es autorizar. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren abstener. Esa es la decisión de cada quien. Yo les propongo, si está de acuerdo la presidenta, hacer una reunión que no sea comisión, simplemente una reunión para ver este tipo de temas. Yo les puedo sacar de los temas de la señora que sea saludable. Porque es independiente de lo general, porque está solicitando. Es que no, perdón, lo que tú pides, es entendible, pero no tiene nada que ver con la estructura. Esa estructura es para operar el ayuntamiento, si ustedes están de acuerdo en que así pueda operar el ayuntamiento. No tiene que ver con si yo bajé o quité gente. Esto tiene que ver con cómo vamos a operar y administrar el ayuntamiento. De entrada, la pregunta de Carmelita, el que dice, oye, ¿cuántas bases son más, cuántas son menos? Definitivamente son menos, porque si yo aquí cuento las que agregué, y las puedo contar fácilmente porque se las identifique cada uno, la suma resta me da que son menos gentes de las que había en la administración pasada. ¿Y en nuestro programa? Sí, en todo esto. Incluso hasta los regidores, hay uno menos de la administración pasada, en esta administración. Pero lo que tú tienes, lo que tú comentas, está transparente, pero lo puedo entregar. Es el grosor de la... Y te dije que quité de servicios generales tres coordinaciones. ¿Cuáles? La de cerrajería, la de pintura y la de mantenimiento de edificios. Ahí quité tres. ¿Mantenimiento y qué? Cerrajería, mantenimiento de edificios y pintura. Este, se quitaron tres de ahí. Tres coordinaciones. Más la de informática, que se fusionó, esa ni la contamos si quieren, y ponemos la que regamos, que fue la de festividades y la de disciplina, que es por ley, la de disciplina sus legales. ¿La de disciplina? La de disciplina de general. Sí, la de disciplina. ¿Y la de su corte jurídico? Esa ya existía y se dejó de utilizar, pero bueno. ¿Y cuál es la administración existió? Antes delante pasado. La de correa. La de correa. Este, y dejaron de utilizarla. Este. Y se separó de jefe de proyectos, de coordinación de licitaciones, el topógrafo que ya estaba, también está ahí, se van a meter, está una persona y se van a meter dos. Se meten para, esas funciones no se meten. Pero ya está. Se meten para hacer funciones específicas. Sí, ya no más. Sí, para coordinación de licitaciones. Sí, organizarlo. Exacto. Es para organizarse. ¿A qué le van a empezar a especializar en eso nada más? Sí, eso. O sea, lo que se está haciendo es darle forma a todas las áreas, porque la gente ya operativamente ya lo hacía. Sí, pero se le está dando forma y se le está dando forma. Y lo hacía, y lo hacía de alguna manera desordenada, porque tener la responsabilidad revuelta con nosotros y de que haya alguien más. Exacto. Hay la otra, la de coordinación de enlace chilebral. Esa es la que se le está dando forma. Entonces, no está creciendo, simplemente se está como elaborando para hacerlo un poquito más funcional y para dar una responsabilidad más específica en la operación del ayuntamiento, en la cual sea más fácil rendir cuentas, en la cual sea más transparente el ayuntamiento. Bueno, para eso es por lo que se está presentando esta propuesta. Para saber de quién depende. Exacto. Para saber las atribuciones de cada dependencia. Y esto obviamente es para partir de algo y está sujeto a opiniones, a críticas, a ajustes posteriores, pero necesitamos partir de algo. No podemos mejorar lo que nos medimos y si no arrancamos de una base, difícilmente podemos mejorar. Entonces, esta es una estructura operativa de cómo va a funcionar y cómo va a gestionar el ayuntamiento para que ustedes sepan hacia dónde y con quién es el responsable de qué, de dónde está ubicada cada persona o cada puesto y qué le pueden demandar de acuerdo a las atribuciones que le corresponden. Lo otro ya es la administración en sí de la nómina, que en un principio yo comenté, hemos estado depurando conforme hemos sido pudiendo los puestos que menos afectan a la atención y al servicio de la ciudadanía. No hay que nos prepararnos entre por un lado, no hay que tener intenciones determinadas. La intención, creo que queda claro y desde campaña y en su momento, desde que se ha platicado, la intención no es crear un ayuntamiento oscuro, sino transparente. Hacer eficiente el ayuntamiento y dentro de esa eficiencia significa tener trabajando a quien deba de trabajar y nada más. Entonces, como viene siendo una tipo, por eso está acá arriba. ¿Y el orden de esto gana diferente a esto o esto no tiene nada que ver? No, más que nada es que estos de acá arriba tienen dirección, conexión directa con la presidenta. Entonces, estos que son nuevos, que son cinco nuevos, que se crearon nuevos, dos, cuatro, cinco, seis, ¿este ya está? Se pide ya. Este ya estoy en proceso de contratación de la persona, de servicio a la mujer. Este tal, pero no está, la figura todavía no está, hasta que no, bueno, no puedo decirle que es el coordinador de disciplina mientras nos ven autorizado esto. Chava, ¿sería posible que nos, en otra sesión, en otra reunión, nos diera, por ejemplo, cuánto gana cada jefe, cada coordinación, cada dirección? Sí, de hecho, es casi en transparencia, eso no hay ningún problema. ¿Eso es que cuánto va a ganar, por ejemplo? ¿Eh? De disciplina. No lo he definido, necesito ver todavía su descripción de puesto, qué va a ser para poder definir. Ese es un puesto, por ejemplo, eso es un puesto de acuerdo. Yo no sé cuánto va a ganar, 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 yo no sé cuánto va a ganar. ¿Eso tú lo vas a realizar en el presupuesto de gasto? Sí, se autorizan separados. Esto se autoriza sin dinero, y después se autorizan la oportunidad de gasto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no sé cuánto. Ok. Ya, Benito. ¿Y cuál es el puesto? No, está bien, está bien. Y si quieres, después, te criamos una reunión para ver cada puesto, cada puesto. Y puede ser sin comisión para platicar. Ok. Sí, ¿no? Sí, esto es la estructura. Ok, a la mejor está en el 16. Ajá. Y aceptando 16. Es salario, lo define, se define y lo presento como presupuesto de egresos, y ustedes lo van a poder ver ahí, y lo van a probar o reprobar o comentar. Ok. En ese tema. Ok. Este, ahí me dijeron, me voy a poner 100 mil, para que me lo votes a favor. No, no lo voy a dar. Y los que nos quedamos 35 mil, y el 15, porque ganamos más poquito que los de Atención, por favor. ¿De los 100? No, porque ahora ganamos igual que los de Atención. Bueno, entonces, si les parece, quien esté de acuerdo es de autorizar el organigrama, tal cual y como se nos presentó, solamente agregando el cuadrito de Regido Resto. Sí, quien esté a favor, levantarse mano. Ok. Mayoría. Entonces, si quieres, se autoriza en lo particular y lo general la propuesta del organigrama directivo del gobierno municipal independiente de Morelos, en Lisco, directores, jefes, coordinadores, delegados y agentes municipales, considerado para la cooperatividad del presupuesto 2019, de conformidad con los documentos que se anexaron hasta el presente. Sí, seis votos a favor. Y nada más, quedo como punto de acuerdo, analizar el recuadro con el nombre de regidores. Y nos pasamos al siguiente punto, que es el punto número cuatro. No, porque yo tengo gente ya. Ah, pues adelante. A ver, Chá. Está acabando poniéndome la deje. Me dijo que nada, se tiene que no me la caigan. No, no promueva. si usted promueve si se ha de ver no lo ve no lo ve tengo que quitar la cámara yo tengo un punto nada más y lo traigo aquí en consideración de la comisión el doctor el doctor de medio el doctor de medio acudió a mi oficina a solicitar la posibilidad de que se le pagaran es el incluyendo el tema de pensiones por reglamento el que no alcanza por la edad que está fuera de ese reglamento pero si el que está déjenme un momento ya se lo comprensiones los doctor me van a hacer una asesora sobre si todos lo podemos hacer pero yo quiero poner en consideración este costo beneficio el doctor va a recuperarse 6.200 pesos que tiene ahí guardados y el ayuntamiento le va a costar 22.548 pesos el que activar los 6 meses eso es por un lado por otro lado yo tengo solicitudes de varias personas a las cuales se les ha negado el tema de cotizar inspecciones porque ya pasan los 50 años entonces esto en un momento dado va a ser un tema mediático en el que van a decir ah si como eres rector porque si yo no lo pongo aquí porque creo que el beneficio que obtendría no compensa el gasto que tendría que el hogar del ayuntamiento sin embargo ustedes veanlo repito él va por 6.200 a mí el tenerlo la cuota obrero digo la cuota patronal de pensiones se le va a 22.548 pesos yo desconozco en qué momento o bajo qué argumento la gente de 50 años ya no cotiza para mí yo lo desconozco no sé cuándo se reformó cuándo se puso el reglamento o bajo qué esa gente no puede participar porque finalmente todos somos empleados digo yo cuando yo tengo esa edad quizás si la tuviera a lo mejor si dijera ay yo no me preocupa no me preocupa al margen de que sea el doctor de medio al margen de que sea que a mí no me interesa digo lo digo con toda honestidad si se ha de ser para una persona tiene que ser para todos si no de ahí no estamos partiendo de que somos iguales y de que todo yo siempre vamos a tener un lugar esa regla nomás déjame un documento esa regla no es del ayuntamiento esa regla es de las inversiones ¿verdad? ¿un convenio de ayuntamiento con pensiones? ¿un convenio o no es un convenio de favor? no es un convenio legal ¿es un convenio de favor? no, no, no eso no yo digo en qué momento o sea eso tengo el criterio es el siguiente el criterio que toma pensiones para limitar a la gente mayor de 50 años o sea que cotice es porque en 10 años vas a tener un derecho a una pensión tigna cuando la persona si no mal estás quitando un dinero y está costándole dinero al ayuntamiento ese es el criterio ese es el criterio el ayuntamiento si por ejemplo aquí te pongo el ejemplo en el caso del doctor de medio por 6 meses me da 22 mil 500 estamos hablando del promedio de 50 mil pesos al año me va a costar 50 mil pesos al año él vamos pensando que tenga 51 años y cotiza 10 años por 50 pasaditos yo voy a pagar 500 mil pesos por él los cuales no van a poder hacer efectivos en la pensión porque ya no alcance el deber ese es el criterio por el que ponen el límite de la no podemos hacer favores exclusivos a nadie incluso para mí si va a ser para una persona yo siempre voy a estar a favor de los de los iguales funcionarios de la igualdad toda la vida yo soy muy derechales entonces claro lo que ustedes opinen y opiniones si no es para todos yo soy la que es la que la que hice el convenio el convenio con pensiones porque fue a favor personal lo digo y que ya tenía 50 años en ese momento y no pude no pude entrar y siento que en ese momento el 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 de pensiones del estado muy amigo mío de nada y yo hace 10 años sin haber empezado a cotizar de 150 años de sentencia o sea lo que ustedes opinen todo o sea pues yo lo pongo aquí a consideración yo no tengo voto pero sí me supongo el tema ¿lo someta a votación de todos los noyes? sí entonces quien esté a favor de que sí o de que no ¿cómo quiere que lo someta a votación? de que sí quien esté a favor de que sí se le apoye al doctor Demetrio Tejeda llevará su mano no y explicarle ¿verdad? explicarle es una persona en un regalo y en un regalo no hay problema con eso ¿quién esté en contra? yo en contra entonces tú todos les comento ya sabré ya les expliqué la situación ya sabré pero le pidió que lo subiera a comisión y el mismo me dice que no hay problema con el resultado pero me dijo pero vale ¿hasta dónde? ¿por qué? ok bueno estoy bueno yo antes de esto yo también te hago otro punto para ir viendo Chava mi intención así como lo habíamos hecho desde un inicio y hasta pensiones yo quiero ver la posibilidad de que el Ayuntamiento nos vayamos a este curso pero sí tenemos que ver los gastos lo que eso ya tiene que corresponde que Chava junto con el tercero día ver más o menos eso una más es muchísimo porque va a llegar un momento en que de verdad así como pensiones le criticaron hace 10 años que porque lo metimos los trabajadores se opusieron de verdad fue una guerra pero ahorita nos descargamos todos los menores de 50 años de aquel momento ya no van a ser una carga para el Ayuntamiento ya el Ayuntamiento no tiene por qué pagar esas pensiones vamos a cargar con los de 50 años de hace 10 años con la gente que ya tiene ahorita 60 años que el Ayuntamiento no tarda en pagar 4 o 100 años o uno o dos años ya no sé empezar a pagar todas estas pensiones gracias a que ya tenemos pensiones nos vamos a liberar de pagar pensiones a que no se me enseñamos por tanto lo detengan los supernumerarios lo voy a poner en un elemento de seguridad pública no tiene base me lo va a hacer se me ocurre y esa persona tiene 32 años va a quedar incapacitada en su vida en su vida no supiese eso lo delicado lo vulnerable a mí la cosa entonces hay que ver eso si lo encargamos, hay que ver en un momento determinado cómo lo vamos a hacer como dice Conchita lo del tema de servicios médicos si hay que disminuirlo yo estoy trabajando ya en eso de hecho no, yo lo traigo desde antes de entrar desde que empezó a sonar el manejo de los servicios médicos nada más necesito chequear los presupuestos y los gastos realmente ejercidos en el tema para poder sacar un costo-beneficio el seguro social es caro es muy caro porque la cuota del seguro social se une a la del Econavid y es un promedio de un 17% ¿decaríamos de estar cotizando intenciones? automáticamente, pero no todos déjenme le digo yo quiero presentarles una propuesta porque ni lo uno ni lo otro no es conveniente dejar de cotizar intenciones para que ya alcanzó porque nos está quitando la responsabilidad de una pensión si yo cambio una persona de pensiones al seguro social va a tener que pasar mínimo 10 años para que tenga no en este momento si no ha sido sujeto de aseguramiento antes del 97 tienen que pasar 23 años para que tenga derecho al seguro social a una pensión entonces yo creo que va a tener que hacer un estudio a profundidad de ver quiénes sí se pueden ir al seguro y quiénes no para ir descargando un poquito el tema de servicios y ir aventándole la boca al seguro social sobre todo en el tema de la gente joven o a lo mejor los supernumerarios eso sería excelente porque a la hora de un accidente lo pude y nos uníamos el problema un cárcel que hacen en el hospital si dice algo delicado que es eso que no tengan quien los atienda un ayuntamiento no te lo va a dar para que sea no, claro y déjenme desanticipo algo que va a pasar aquí también en comisión creo que sí es aquí ya pedí el censo de nuestros viejitos tenemos creo que como unos 10 o 15 personas por pensionarse en octubre entonces les voy a traer la información de cada uno de ellos en la próxima sesión porque necesitamos evaluar qué vamos a hacer ya no pueden trabajar ahí tengo tengo piquitos que llevan a las unidades las lleva la esposa o el hijo cargando prácticamente lo sientan a que cumpla su consultoría está todo el día y lo van a tomar o sea día y y y eso definitivamente pues va a ser un cargo para el para el ayuntamiento y y ahí considerarlo porque ya no pueden trabajar tengo gente de 74 o 75 años y no alcanza no alcanza en pensiones y tiene con nosotros 15 o 20 años trabajos o sea así como se hizo con lo de pensiones pero de 50 años ya no nos vamos a pensiones así lo hacemos con lo de en el seguro social lo de excedad ya no alcanza en el seguro o sea seguimos con pensiones en el mejor con servicios médicos municipales pero ya la plantilla nueva la gente nueva que se vaya y no al seguro porque esa gente va a ser que tengo que tener el estudio para poderlo me presupuestar claro ok porque al final de cuentas sí pero no vamos a ir para ya irlo este contemplando ok ¿cuánto está de su mano? no se me vaya buenos días yo me presento antes de nada de esta manera respetuosa yo no vengo a pelear a nadie no vengo en plan de aprender mucho menos quiero presentar en esta comisión porque todo se tocó el tema de la unidad de transferencia anterior quiero presentar mi acta en la recepción y las evidencias porque aquí se dijo y no creo que la presidenta lo hubiera intentado o se le hubiera pudido decirlo aquí le tengo que haber dado esa información de que había un altero de solicitudes sin atender no estoy de acuerdo con lo que se dijo en mi acta de entrega a recepción que ya revisó con la mayoría que me han sorprendido a mí lo que se pudo manifestar en mi contra yo aquí les presento mi acta donde se dejaron 18 solicitudes pendientes de resolver estas 18 solicitudes ya estaban entrando sin falta que las asenté a la nueva titular el proceso de entrega a recepción duró cuatro días incluso Pablo se había presentado en dos ocasiones antes del 1 de octubre para revisar con detenimiento que estaban en el archivo municipal se le mandó todos los expedientes porque de la oficina hay cuatro cartones de archivo se le mandó al archivo municipal se le relacionó fuimos de manera presencial que fue Paola fui yo a revisar y a complejar efectivamente cada expediente se hubiera integrado y se hubiera en el archivo municipal tal como yo se lo sentí las solicitudes que están pendientes aquí están y está la primera de la nueva titular del área de transparencia si alcanzan a ver que un gusto lo puedan revisar hay 18 solicitudes todas ya se habían recibido las aportencias aquí se le presentó cuándo se vencían de acuerdo al sistema Incomex el sistema Incomex es el sistema donde recibimos las solicitudes de manera electrónica y ahí terminamos la fecha de vencimiento incluso tiene un sistema de semáforo donde te ponen rojo verde o amarillo según el tiempo en el que están ninguna estaba vencida se pidió la prórroga así y esta está prevista en la ley de transparencia en el artículo 90 la prórroga está permitida ¿por qué? porque puede ser que la información que te soliciten en una extensa o ya no está físicamente en esa oficina hay que localizarla en el archivo municipal o en cualquier otro archivo está permitida la prórroga eran 8 solicitudes de obras públicas que no habían respondido en el tiempo en el plazo que la unidad de transparencia en su momento le señaló se le presentaron también a la titular estos oficios y a contraronía 8 oficios donde estábamos pidiendo nosotros al director de obras públicas que las atendiera y se le daba en clase el BICTU también nosotros conscientes de que obras públicas tienen una carga de trabajo muy fuerte y de que es un tema muy delicado de interés general la mayoría de las solicitudes que se recibían eran de sobre oficiera mayor sobre obras públicas y el área de pisonería estas 8 solicitudes que en un acto circunstanciada levantó la actual titular de transparencia en el acto circunstancial ella sienta 8 solicitudes que argumentaban vencidas porque la ley de marca 10 días para resolverlas pero si nos apegamos a la misma ley que nos concedió en la prórroga en virtud de que no nos contestaron se pidió la prórroga y se le ha aparecido la nueva titular las 18 solicitudes que se listaran como asuntos en trámite las hubo que resolver porque ya estaban a la mitad del proceso y ya no nos faltaba que llegara la respuesta a la dependencia y se le dijo aquí están los oficios de obras públicas aquí está la ecología que falta de atender que llegue la respuesta y entonces ya es un momento a partir del 1 de octubre pues claro le corresponde seguir atendiendo a los que están atendiendo ¿por qué? porque afuera del ayuntamiento la vida continúa un proceso de febre recepciones interno las solicitudes siguen llegando los proveedores siguen cobrando la gente sigue pagando sus impuestos eso no se detiene tampoco las solicitudes de información no se van a detener solo porque el ayuntamiento está en un proceso de febre recepción entonces yo que no estoy de acuerdo y se lo digo de manera respetuosa sin hablar de atenderla no estoy de acuerdo de lo que se dijo que no se hizo nada que hubiera meses sin haber trabajado tenido un alterno de solicitudes si ustedes revisan en la página del ayuntamiento la primera fracción del artículo 8 se refiere a la unidad de transparencia es una información que la unidad de transparencia tuvo que publicar todo estaba completo faltaba información de otras áreas en otras fracciones en la misma fracción primera viene una salista de las solicitudes atendidas en el mes de septiembre se atendieron 40 en el mes de octubre que ya están por publicar en estos días de noviembre la información no fueron más de 40 tampoco las que se recibieron entonces claro que tienen que seguir trabajando el proceso y la vida va a continuar aunque se esté entrando en una nueva solicitación mi única intención de estar aquí es que no se acorde que se diga que no se hizo nada el oficial mayor puede ver que había manuales de operación de procedimientos obsoletos creo que están desde el 2008 sin temor equivocante de ido y se lo pedimos muchas veces al anterior oficial mayor por favor actualizaros primero porque deben estar publicados en la página los vigentes y segundo porque no están definidas de manera clara las contribuciones las apuntades y las obligaciones de cada área muchísimas veces en muchísimas ocasiones llegamos a la dependencia y necesito esta información no me toca donde dice se trabaja muy poco yo reconozco que la persona que está es muy capaz yo la vi 7 días y viene con todo el perfil la verdad creo que es acertada parte de la señora en la vida porque en mi experiencia domina en la vida la percepción yo no se lo eso no se lo debajo lo reconozco aunque si es que tenía muchas cosas en nuestra cuenta para empezar la presidenta de la comisión de iniciativas en la administración pasada jamás se presentó conmigo para empezar fue la primera que en un texto social que se despidió a todos los regiones jamás se presentó no cumplía con las obligaciones que yo no sabía no dar a repetir se despidió también a cuerpo edificio un plan de trabajo de cada comisión al inicio del año un informe de todas las actividades que hiciste tú me dijiste a la comisión de transparencia tú dijiste al inicio de la liga y al final de la entrega para la transparencia que lograste y si la comisión no sesionaba durante más de tres veces justifícame con oficio porque no porque no sesionaba jamás me lo esperan exactos regidores como la facción de MS lo reconozco fue los que se acercaban y en una ocasión el PRI y en una ocasión se acercaban para hacer su delegación de tres veces esto es para cinta para empezar no teníamos ni siquiera el respaldo de la presidenta de la comisión sé que no va a pasar sé que ahora es otra solicitación que afortunadamente Pablo le compre con todo el respaldo que es bien importante el acceso directo porque no podíamos llevar a nosotros nos daban cita y ven que la siguiente semana y no me la acercaban en 15 días y lo que faltó porque no voy a decir que yo yo no soy capaz de nada era la responsabilidad en conjunto con todo el agritamiento que la información estuviera actualizada de acuerdo pero nunca pasaba nada en el sentido de que no había organizaciones que les pegaran algo mejor en el bolsillo para que los servidores públicos se vean así un día ¿a qué me refiero? que se les pidió a la presidenta de la comisión de edilicia de transparencia modifica el reglamento de transparencia con un artículo donde tú puedas amolestar un día menos de salario o lo que sea a quien no esté entregando la información que debe entregar jamás pasaba nada entonces como no había consecuencias era muy difícil y te van a lograr que todo el agritamiento viera en el área de transparencia como una obligación y como algo que va dentro de sus actividades no como un extra que haya ido cuando tenga tiempo el área de ingresos el área de contabilidad son muy delicadas pero desgraciadamente la cuenta pública tiene 4 o 5 meses que repasa ¿cómo puedo yo cumplir con mis obligaciones de transparencia? cuando contabilidad depende de que ingresos de que ingresos y no sé cuántas personas siempre me entrega la información yo a lo que vengo no vas a decir que no se acuerda con lo que se dijo no se acuerda que se diga que no se trabajaba que no se hace nada es diferente para mí decir no cumple con el perfil lo puedo reconocer no tenía experiencia a decir era una floja que no hace nada lo que yo nunca se diga yo creo que eso nunca se diga yo así lo sentí yo no lo he escuchado no sé si yo tengo un interés pero lo que lo que yo escuché el único comentario que yo escuché cuando iniciamos es que yo quisiera contestar algo que vencía ese día nada más y creo que era una información de catástrofe que ya le habías pedido tú y que ya estaba pedida nomás era hablarle fue lo único que escuché pero nunca escuché yo yo no en lo personal yo no lo digo porque yo estuve bien con el video de la comisión pasada precisamente por eso me presenté en esta comisión porque yo con una evidencia yo no tengo nada que esconder tampoco vengo a pedir trabajo tampoco vengo a pedir nada únicamente es decir yo me presenté contra la orilla cumpliendo mi obligación de que a mí me refirían hay 8 solicitudes a sentarse en un acta donde se dice que estaba mencionada ya se le justificó con el artículo 90 de la ley se consiguió la prueba y es porque el área no me había respondido y yo te comprobo con oficio que yo ya se los había enviado y yo estaba en la escala de la sustancia nada más si la plataforma nacional que es otro sistema donde cada área tiene un usuario y una contraseña y tiene ya formatos en la verdad solamente los tienen que estar llenando cada mes ellos entrar con un usuario y una contraseña que se les está haciendo si ellos no están llenando la plataforma empezó en el 2016 y nos han cambiado los formatos en 8 ocasiones en el tiempo entonces ya habían facturado todo pregúntele a Cintia subió la nómina de todo el año 2016 y que crees cambiaron los formatos y el ITE o el INAI que es el sistema es el sistema nacional que lo implementó pues al nivel nacional no tiene soporte y borraron toda la información porque si ayer yo tenía que volver a cargar todo lo que ya se le ha hecho y de verdad a la persona que ustedes gusten nada más si no nos sentamos ahí a ver que problema tienes con el formato y lo hacemos ahorita horas a un lado es un trabajo en conjunto y yo lo único que quiero aquí es decirles tengo la evidencia tengo la sustentación del órgano de control interno que creo en la capacidad también que tiene la nueva contadora para saber que de mi parte con lo poco que tuvimos que había solamente una persona y que en el 2017 me dio cuando me hubiera incapacidad en la camina llegó una persona a ayudarnos y también es necesario que se incremente el personal en esa área que la nueva titular me está pidiendo es demasiada ya las obligaciones que se tienen para que lo haga una sola persona de verdad no tenemos tanto para poder lograr mucho siempre es otro tema que ya lo verá ahora en su momento donde te pide información adicional nosotros tenemos un padrón de proveedores si tú lo pones yo le pongo el RCC que le compras como la base de proveeduría el giro el RCC el domicilio el teléfono si no le pones el número de la factura y el monto de la compra todo lo que tú tienes no va a tener una situación entonces digo afortunadamente hay respaldo la presidenta hace que América va a estar pendiente de esa comisión pero sí de mi parte como yo lo vi yo sentí que se habló de mi persona de un trabajo que no se hizo y que bueno yo me presenté en contraloría y con la evidencia yo lo sorprendí es lo único que sí quería pedirles así no son las cosas y en su momento con la licenciada Paola se quedó de que íbamos a tardar tres, cuatro la semana completa si era necesario en el programa de la sección a fin de que en ese momento ella validara todo en su momento ahí me tocó recibir y me dijo ahí están estas cartas yo ya me voy yo ya no trabajo aquí y tienes 30 días para que levantes las cartas que quieres lo hicimos de una manera diferente de la mejor disposición es decir revísalo todo cualquier declaración lo hacemos en este momento incluso yo le dije a la licenciada Paola hay un formato para la acta circunstancial y yo no sabía aquí puedes presentar lo que tú tengas lo que tú tengas que observar entonces incluso se hizo un comentario de parte de ella que yo actué con dolor no estoy de acuerdo en eso y es algo delicado lo dijo contadoría lo dijo contadoría entonces más allá de decir eso de lo que sea le digo no se ha dado con lo que se dijo yo le presento mi alta en clara recepción yo ya me presenté contadoría y no tengo nada que ocultar y le digo en mi parte la reconozco la gran capacidad y la experiencia que tiene la actual titular eso va a ser esencial para resultar en la procesa de campaña de la presidenta sobre todo en un tema tan importante como esta referencia pero si quería dejar en clara de mi parte así fue las cosas como si están manejando bueno yo de mi parte ahora sí te pido una disculpa si se en ningún momento si salió a ella no lo dije pero en ningún momento fue mi intención decir que no fuese broma jamás y agradecerte de que se hayan enterado las cuentas como haya sido pero de que yo sí lo dije no se cumplió por la finalidad sí si lo dije porque no lo voy a decir pero en ningún momento dije que fue las flojas y mucho menos eso sí y agradecer de todo lo que estuvo de tu parte de haber enterado sus cuentas de haber estado los ocho días de haber cumplido como dice la generación es como toda la resolución y sí lo sí lo persiguió de esa manera por eso me tomé el tiempo la ponía de decirles de verdad yo no tengo nada que ocultar me voy cumpliendo todas mis obligaciones que ya tenía incluso todavía el 3 de octubre nos presentamos en el ITE a resolver un asunto sobre un recurso de revisión que es el señor Isidro Barro porque la persona de la primera enterada y está un recurso de revisión con cocina con la administración pública por eso nos presentamos a un recurso a cumplir con nuestras unidades que se le va a decir no tengo yo y no se abra los documentos de la entrada es un cuadro y es todo de mi parte muchas gracias a ver donde hace alusión a su nombre presidente lo tengo que decir a nena de anda un artículo en la ley general del estado lo prohíbe que por ejemplo que aquí abajo diga nena de anda esto se está violentando una toda la publicidad que están todos los puentes que han tomado esto esto no puede aparecer bajo ninguna circunstancia y eso está dando la publicación déjame verlo déjame por favor de la oportunidad oficial déjame leerles en donde viene adicional a la ley general de los servidores públicos es el artículo 116 los servidores públicos del estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunda este sistema de comunicación social ahí partimos como tal en los poderes públicos los órganos autónomos dependencias y entidades de la administración pública los municipios y organismos públicos descentralizados y cualquier otro interpúblico deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social en ningún caso esta propaganda incluirá nombres imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público la ley es en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizada del escrito cumplimiento de lo previsto en los dos pagos anteriores incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar por lo tanto presidenta con el respeto solicito que se retire a la brevedad no se le diga se cachará el nombre yo no salí como usted lo decía de verdad no me lo creas no me he fijado no me he fijado pero eso para mí no es ningún problema se pone en blanco no me he fijado no me he fijado sí me gustaría añadir aquí supuestamente traemos una persona que gana más porque es más capaz y la está a que ella es una multa para el acompañamiento en el caso de entonces estamos confiando en una persona que trae un de Guadalajara que porque es más capaz y la está metiendo en un trago porno yo no más quiero preguntar son los que se acusieron el día primero que tomamos posesión no son nuevos se acaban de tomar no son los de ya sin menos esos ya deben de haberse retirado eso ya deben de haberse retirado son los que pusieron la frase que usted comentó lo de la perla sí pero abajo tienes el hombre ya primero es que tampoco de verdad nunca es que fue el arranque del gobierno tampoco esta persona de comunicación social no ha cumplido con traernos los nuevos logos o emblemas que nos iba a traer para para se lo puede pasar por favor la que ha corregido todo este no ha traído entonces aquí ¿quién le viene a Soto María? ya quitarlo ya se debe de la vista si si debe estar quitados a lo que yo sé yo no soy de comunicación pero lo que yo sé creo que eso no es la expulsión en la toma de la protesta imagínate que un ciudadano va a dar de tema y aquí hay una corona entonces todo eso a ver y es una cosa ese tipo de multa hablando cualquiera de nosotros la presidenta también es un retidor pero hablando de cualquiera de nosotros y que se les aclare a cada uno de los retidores creo que el día exista una en algún caso que hagamos nosotros y es importante que lo hagamos frente a todos los retidores que se fijen en cada forma de las cosas que hagamos porque cualquiera tenemos ese grado el que por nuestro conocimiento haga presos cualquiera pero si es importante aclararlo verlo y sobre todo si es artículo si te di una cosa que se fiesta ahí si esa persona va a ver si tienes te pones tocadas y se le va a ver una cosa que se le va a hacer el primer día que lo vi yo le dije esto está mal solamente ya nos dimos a la tarea de ver en qué artículo para poder sancionar yo lo bajo aquí porque aquí la comisión siempre voy a tratar de ser más primero en comisión yo no lo bajo yo no lo bajo y lo que más agradezco es que se reconozca cuando se abriga un error lejos de porque aquí usted lo dijo yo pago con órgano yo también porque para todos eso es para usted para mí para la comisión para los casos aquí se reconozcan los temas y ojalá siempre hay disponibilidad y tiene razón si estamos incurriendo que se resuelva y que se quise eso porque lejos de ser como un asunto personal es el tema de la legalidad yo les aseguro que el día de hoy te dan picados ok no, pero lo más importante es aclararlo aquí lo dejo aquí en un rostito y no te vayas a hacer a ver otra cosa que para también se tiene que ir ok no, no, no no, no que nosotros hagamos algo indebido en la cada quien debe solventar sus cosas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y hay que llamar la atención a ella de comunicación no es ningún afán pero que sí se esté visto en ese tipo de detalles y más porque es una persona con toda su confianza yo creo que eso sí que les dé una checadita de qué sí puede digo para cosas venideras ¿qué sí puede poner? ¿quién no puede poner? y bajo qué argumento como aquí lo dice meramente informativo sin hacer noción ni nombres ni nada se lo voy a mandar muchas gracias muchas gracias ya le mandé un besaje de prueba ok entonces ya quedó aquí todos los puntos varios fueron cuatro puntos varios y ahorita se la paso para que la lean entonces siendo las 11 de la mañana con 16 minutos no sé qué más que es no, no pues se da con clausurada la segunda la tercera tercera la tercera la tercera la tercera la tercera muchas gracias